La violencia de los hombres Tras varios meses en prisión domiciliaria, la exlideresa del SIGNT, Elvester Gordillo, queda absuelta de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Así lo confirmó su abogado, Marco Antonio del Toro en conferencia de prensa. El abogado aseguró la absoluta libertad de Elvester, otorgada por el primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito. La maestra ya está en familia, va a tomar unos días de reflexión y de paz con su familia después de una situación de este orden Marco Antonio del Toro. El abogado adelantó que el día 20 de agosto, aún sin fijar lugar ni hora, Lex Lideresa dará un mensaje a los medios que estén interesados en conocer más del tema. Antes de ese día no se dará información a nadie. Mientras tanto, ella se dará un tiempo para asimilar lo que ha pasado. Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Y cabe señalar que ella fue detenida el 26 de febrero de 2013, en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, acusada del desvío de fondos para su uso personal de las arcas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esa época el procurador Jesús Murillo Carán dijo que se le detectaron múltiples operaciones superiores a los 2.000 millones de pesos, con lo que cubrió gastos personales. Este fue el mensaje que circuló después de la medianoche, señores representantes de los medios de comunicación. Por este medio se convoca a rueda de prensa la 1.40 Ande este miércoles 8 de agosto en las escalinatas del departamento de la maestra Elvester Gordillo, ubicado en la calle de Galileo, Polanco, donde la maestra y sus abogados anunciaremos que la ex-lideresa magisterial quedó legalmente absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ate despacho del Toro Carazó con información de la prensa. ¡Suscríbete al canal!